La caída del aire, la caída del remolino ¿Dónde será el remolino? La caída del aire, la caída del remolino ¿Dónde será el remolino? Tu cariño con el miedo ¿Dónde será el remolino? Por tu cariño, tu cariño con el mío Teresa Lamica, dame la mano Teresa Lamica, dame la mano ¿Dónde será el remolino? ¿Dónde será el remolino? ¿Dónde será el remolino? ¿Dónde será el remolino? No, 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 la mano no te la doy porque no tengo dinero No, no, la mano no te la doy porque no tengo dinero No, la mano no te la doy porque no tengo dinero No, no, la mano no te la doy porque no tengo dinero Que me llevan donde quiero Tres de la mica, dame la mano Tres de la mica, dame la mano Que me llevan donde quiero Gracias